305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen toda la información relativa a todos nuestros programas, el tema de emprendimiento. Y por supuesto, la colección de programas en nuestro archivo de Gerencia para Todos en YouTube. Ahí está. Esta emisión, siempre decimos gracias a 305 Media TV. Siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque tenemos cobertura global. Gracias a la página web 305media.tv. También estamos en todos los televisores Roku. Estamos hablando de 30 millones de televidentes potenciales que nos ven en esa plataforma. Y por eso queremos agradecer la sintonía. Y por supuesto, pueden ver también esta emisión a través del Instagram, Facebook y Twitter a través de arroba 305media.tv. Así que muchas gracias por la sintonía. Hoy vamos a conversar en nuestra sección Global Total con el político venezolano Antonio Ledesma. Vamos entonces a nuestra sección Global Total. Vete y globalízate. Global Total. Global Total. Conexión Global. Bienvenido, doctor Antonio Ledesma. ¿Cómo está? Un placer de verdad estar con ustedes. Y a tu orden, ya de entrada directo a las preguntas y las respuestas para que esperamos sean de utilidad para toda la audiencia de Gerencia. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera en primer lugar, como nos ven globalmente, quisiera dar una breve, muy breve reseña del recorrido político y académico del doctor Antonio Ledesma. Quien es un guariqueño adoptado por Caracas, de la que fue gobernador desde el 11 de enero del 92 al 10 de junio del 93 y posteriormente alcalde primero del libertador desde enero del 96 a agosto del 2000. Y luego alcalde metropolitano, cargo que ostenta aún, pero como sabemos la situación que tiene Venezuela de usurpación, pues no lo está ejerciendo. Por su estado natal fue legislador a los 23 años y diputado y senador hasta el año 95. Fue uno de los líderes democráticos que al lado de Carlos Andrés Pérez enfrentó los golpes de militaristas del 4 de febrero y del 27 de noviembre del 92. Ganó reconocimiento nacional e internacional por derrotar al chavismo en la plaza de Caracas al vencer a los ministros estrellas de la llamada revolución. Ellos fueron Aristóbulo Isturiz y Ernesto Villegas, fueron vencidos por Ledesma. Ledesma protagonizó una huelga de hambre en la sede de la OEA, promovió el movimiento La Salida junto a María Corina Machado y Leopoldo López. Firmó el documento público proponiendo la transición para Venezuela y terminó preso por más de mil días hasta que emprendió una fuga el 16 de noviembre del 2017 que lo mantiene en el exilio. Ledesma es abogado de profesión, realizó cursos en el IES y estudios apogados en la Universidad Metropolitana. Y bueno, una larga trayectoria, premios, el premio Sara Hoff otorgado por el Parlamento Europeo en el 2018, premio Cortés de Cádiz de 2017, me halla honor del Congreso de la República del Perú. Brasil recibió la prestigiosa Orden Nacional de Useiro Dozul. Y también premio a la defensa de los derechos humanos en Venezuela otorgado por el Congreso de los Estados Unidos, entre otros reconocimientos. Por eso hoy vamos a hablar con el doctor Antonio Ledesma sobre, primero, la situación en Venezuela. Y segundo, su evaluación al respecto. ¿Y cuáles podrían ser los caminos que podría tener Venezuela para alcanzar la democracia? Adelante, doctor Ledesma. Gracias por la invitación de Nuevo Mila. Vamos a ir sin rodeo. Yo creo que Venezuela ha tenido una oposición que ha contado con el clave unitario. Lamentablemente, esos procesos unitarios, esas grandes oportunidades, han sido burladas por factores que han privilegiado sus proyectos personales, su visión personal, y terminaron siendo infiltrados en esa oposición. Hablo así con rudeza, con meridiana claridad, porque no me gusta estar buscando a Dios por los rincones, sobre todo cuando alguien pretende decir, o algunos analistas pretenden exclamar que hace falta unidad. No, unidad ha habido de sobra. Lo que ha faltado es autenticidad, lo que ha faltado es coherencia, lo que ha faltado es moral, es ética. Porque hubo unidad para elegir diputados en el 2010, hubo unidad para elegir candidato presidencial en el 2012, 2013, hubo unidad para postular candidatos unitarios en el Parlamento el año, en diciembre del 2015, hubo unidad para promover un revocatorio frustrado en mayo del 2016, de allí que basta con una fotografía, no basta con un escenario, una tribuna, no basta con que los dirigentes firmen un documento, puede firmar mil documentos, no se cuantos movimientos unitarios, tal o lo que sea. Pero si eso no tiene contenido, si allí vamos a tener factores que al mismo tiempo estén picando del ojo a la transición y estén a su vez coqueteando con la piranía, no hay, por supuesto, estrategia que valga, no hay lucha ni marcha como las que han hecho los venezolanos que puedan dar al traste con esta piranía, porque sencillamente esta es una transición que ha estado más coroneada que el santo cachón, ahí tenemos a dirigentes o a factores de la oposición, Bernabé Gutiérrez, que era de la Comisión de Estrategia de Guaidó, terminó en los brazos de Maduro, Capriles, que no sé qué titero piche se tomó, no sé qué ocurre, que ahora está planteando ir a unas elecciones parlamentarias, cuando se sabe y se resabe y se recontrasabe, que eso es un fraude anticipado, porque ya Maduro tiene los diputados elegidos, vemos allí a Stalin, que era el vocero de oro de Guaidó en la mesa de Barbados, también en una suerte de maridaje con la transición, con la piranía, de allí que el problema es un liderazgo auténtico, cuando Venezuela tenga un liderazgo que de verdad asuma con determinación una estrategia, una agenda de lucha, saldremos de esta o de cualquier tiranía, pero mientras estemos infiltrados, mientras se dé el espectáculo de diputados que van a Cúcuta, supuestamente una jornada de liberación de Venezuela y termina en un burdel, por favor, así no saldremos ni de Maduro, ni de ningún dictador suelo, como los que están oprimiendo a Venezuela. Doctor Ledesma, una pregunta, quizás es que hay muchos jefes y no hay un liderazgo verdadero, ¿le tocará entonces a líderes como usted o María Corina u otros tomar ese liderazgo? ¿Liderazgo verdadero me refiero? Yo no creo en liderazgos personalistas, yo creo que Venezuela ya está bastante excalmada de mesías, yo no creo que aquí se trata de héroes, lo que se trata es de responsabilidad, de un liderazgo, incluso colectivo, no tiene que ser individual, pero un liderazgo que tenga una dureza ética, granítica, impermeable, asumir y cumplir en esta coyuntura, ni mucho menos asumir un tránsito resbaladizo para terminar allí arrinconado en los espacios de la narcotiranía. Aquí había gente entendiéndose con los testaferros, ahí le dieron cartas de buena conducta en la Asamblea Nacional a estos bandidos que han saqueado el erario público. O sea, aquí hay gente que se ha burlado del pueblo, mientras la gente está en las marchas, la gente está firmando, por detrás hay gente entendiéndose con la tiranía, y así es imposible salir de esta vagabundería. Y lo digo con un gran dolor, porque yo he sido parte de esta lucha por muchos años y no voy a dejar de seguir luchando, porque lo último que haría sería claudicar. Pero creo que la autocrítica, creo que la necesaria voluntad de rectificación es lo que hará posible que podamos enmendar la plana y que se le haga un acto desagradable a los venezolanos, que lo han dado todo y en todos los terrenos, porque esa es otra responsabilidad que tenemos de desmentir a los que dicen que los venezolanos no se resignaron porque se dedican a hacer cola para conseguir gasolina o a buscar leña para ver cómo cocinan. No, los venezolanos tienen más de 20 años luchando. Lucharon frente a la ley de tierras que trató de imponer Chávez en el año 2001, cuando comenzaron a saltar la finca en nombre de una falsa revolución. Lucharon desde las plazas públicas con la consigna, con mis hijos no te metas, cuando Chávez intentó imponer un nuevo modelo educativo. Luchamos al lado de los trabajadores de petróleo cuando se hizo el paro petrolero y Chávez comenzó a regalar nuestro crudo a los cubanos. Luchamos en las calles de Venezuela defendiendo la libertad de expresión cuando Chávez asaltó a Radio Caracas Televisión. Luchamos al lado de los estudiantes, de los maestros, de los ingenieros, de los médicos, de los agricultores, de los venezolanos en general para impedir que Chávez se saliera con la suya el 2 de diciembre del año 2007, cuando intentó imponer una nueva constitución. Hemos elegido parlamentarios, votado a ciega incluso sin saber por quién estábamos, a quién estábamos beneficiando, simplemente pensando en darnos una nueva Asamblea Nacional que designara nuevos poderes públicos y lamentablemente no se hizo. Esto es un pueblo que lo ha dado todo. No digan que este pueblo está de brazos cruzados esperando que venga una solución mágica. No, lo que estamos esperando es que haya una verdadera fuerza global que pueda doblegar esas mafias porque así como decimos que solos no podemos, tenemos que poner los pies sobre la tierra y entender que estamos luchando contra una peligrosísima corporación criminal. Doctor Ledesma, para finalizar, le voy a hacer esta pregunta. ¿No será esta también una oportunidad para depurar las fuerzas democráticas? ¿No será esta una oportunidad para precisamente separar el trigo de la paja y realmente ir por un liderazgo verdadero, bien sea como usted menciona, un liderazgo colegiado, además deberíamos tener un gobierno interino completo con sus ministros y con toda la organización necesaria para poder restablecer la democracia en Venezuela? Es que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Todos lo hemos apoyado. Yo cuando hago estas críticas, no porque quiero dispararle a los tobillos de Guaidó. No, yo estuviera tratando de ver cómo salimos de Maduro, no de Guaidó. Mi trabajo ahorita es que estas canas, a mis 65 años, la experiencia que pueda tener sirva para algo. Yo no me creo el dueño de la verdad. Yo no creo que tengo respuesta para todas las preguntas. Yo simplemente creo que tenemos que hacer un debate y Guaidó tiene que favorecer ese debate para que entienda que si realmente solos no podemos, él tampoco podrá mientras siga mal rodeado por aquello de que dime con quién andas y te diré quién eres. Y nosotros lo que queremos es que él llegue a Puerto Seguro y tenemos que remar en una misma dirección. Pero mientras él siga allí con esa camisa de fuerza de cuatro factores, cuyos cuatro factores de una u otra manera han resultado relacionados con esta tiranía, ahí está el caso de Capriles de Primera Justicia, el caso de Stalin de Nuevo Tiempo, el caso de Bernabé Gutiérrez de Acción Democrática, el caso de los diputados empichacados que son de voluntad popular, eso no arrastra a esos partidos, pero tiene que haber una demostración, como usted lo dice, porque si hay lombrices hay que pulgar esas lombrices y esos parásitos para que el cuerpo funcione bien. Y esa es la idea, que Guaidó se deje de ayudar, que en vez de tener un cuarteto que lo secuestre, haya una base amplia que respalde una agenda de lucha y que esa agenda de lucha concluya con el cese de la usurpación. Yo no creo en entendimiento con esta gente, y no porque yo sea retrógrado, o yo sea radical, no, es que usted con unas mafias no se puede entender porque las mafias del narcotráfico tienen puertas de entrada, pero no tienen puertas de salida. Y ya la experiencia nos ha aleccionado, supongo, de que con estas mafias no se pueden hacer ni diálogos, ni negociaciones, porque te terminan virlando, se aprovechan de tu buena fe, de tus buenas intenciones para utilizarte simplemente como un estropajo y luego prorrogarse en el ejercicio del poder. Esa es mi conclusión y esa es la bandera que yo trato de enabolar para llamar la atención de los compañeros de lucha, de las mujeres, de los hombres de Venezuela, para que hagamos un esfuerzo definitivo de ver cómo aprovechamos la férrea voluntad de lucha de los venezolanos, el respaldo inédito que nos está dando la comunidad internacional, que a veces yo no tengo la cara, no tengo cara para ver a esos líderes del mundo que se preguntan, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? Eso parece una parran de locos y esa es la dirigencia que va a sacar a Venezuela del marasmo. Esa es la dirigencia que va a sustituir a esta pandilla de delincuentes para que tengamos una economía pujante, para recuperar las instituciones públicas, para recuperar la república, para rehacer la economía, para que volvamos a tener un empresariado productivo, para que volvamos a tener una juventud que se ría, que cante, que sea alegre, que tenga esa ilusión por el futuro. Yo creo que es una hora de oír ese repique de campanas que están aquí en nuestras conciencias para que hagamos una enmienda y podamos retomar el hilo conductor de Venezuela. Muchísimas gracias doctor Antonio Ledesma por estas reflexiones y por este análisis que estoy seguro que es muy útil para todos nosotros, para todos los venezolanos y también para los ciudadanos del mundo que observan con detenimiento y preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchísimas gracias. Vamos a hacer futuros contactos con el doctor Ledesma para hacerle seguimiento a esta situación. Muchísimas gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto.